compañeros seguimos con los trabajos de monopardo bueno compañeros para todos los amigos y seguidores de nuestra página los trabajos de monopardo aquí tenemos nuestra caterpillar 320 cl hay como ustedes pueden apreciar se ve la reparación del boom el boom ha sido reparado en dos partes el stick también ha sido reparado en dos partes y ustedes pueden ver cómo es el desempeño de la máquina esa reparación es hace aproximadamente unos dos años que se le hizo la reparación del stick y más o menos como años y medio de reparación del boom en las dos partes esta máquina es la que tenemos aquí en el monterrey casanare y es la encargada de explotar en el río y para todos los operadores saben que lo más berraco que hay es explotar en río entonces como ustedes pueden apreciar después de dos años la maquinita después de sus reparaciones del boom y el stick la máquina trabaja en perfecto estado más adelante les mostraremos otros vídeos donde ustedes pueden apreciar las diferentes reparaciones que le ha hecho esta máquina esta máquina siempre tiene sus añitos pero es una máquina muy rápida y su desempeño es muy rápido para el cargue de volquetas compañeros entonces espero que nos apoyen y nos sigan en la nueva página los trabajos del monoparto bendiciones para todos los operadores seguidores y a todos nuestros amigos feliz día compañeros